hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les voy a mostrar el paquetito que me llegó si me llegó correo estoy muy contenta como siempre a quien no le va a emocionar bueno como siempre yo ya hice trampa y ya lo abrí así que bueno ustedes siempre me perdonan porque yo soy muy ansiosa y aquí tengo pues las cositas que me llegaron es de parte de bon pretty estoy muy agradecida con bon pretty una empresa maravillosa y bueno aquí como ven esta hermosa placa que es la halloween l006 estoy súper enamorada de ella me encantó todas estas imágenes que tiene las catrinas todos esos temas me fascinan me encantan y bueno estoy muy ansiosa por mostrarles algún diseñito con ellas y bueno aquí tengo esta otra que es la bp 083 es con el tema de halloween también y bueno está muy linda la plaquita me encanta de todos estos estas imágenes están divinas vamos a guardarlo aquí ya en su estuchito y vamos con la siguiente y es también de calaveritas como verán a mí me encanta este tema la bp 146 me encanta muchísimo y bueno aquí tengo ya varias opciones para hacer darme gusto haciendo diseñitas como en mi emoción verdad aquí tengo esta otra que es así ya cambiamos de tema me encanta esta placa yo la estaba súper ansiosa porque me llegara como ven la bp 124 está hermosísima con todos estos temas de las cosas como específicas así de ciertos países la torre la esta estatua de la libertad y todas estas cosas hermosísimas y bueno ya estoy ansiosa por probarlas y por último esta que me encantó esta esta está hermosísima para hacer un diseño bien bien precioso ya me hice bolas y bueno como saben ya les dejaré los links en la cajita de información el código de descuento que está aquí a un ladito y espero que visiten la página y si les interesa pues los pueden adquirir muchas gracias chao